¿Y qué hacemos con el aceite? Mirá, el aceite es un tema porque estamos acostumbrados a tirarlos por la bacha de la cocina o incluso por el inodoro y eso va a través de la cloaca a los cursos de agua. Piensen que un litro de aceite puede llevar hasta 5.000 veces más contaminantes que los residuos cloacales comunes. Y esto puede llegar a contaminar 40.000 litros de agua, que es lo que consumiría cualquier persona en promedio en un año. Entonces es importante que el aceite no lo tiremos por la cloaca, no lo tiremos a la tierra, sino que lo pongamos en una botella y en la ciudad de Bahía Blanca se puede llevar a Vietes al 500, a saneamiento ambiental o cuando se restituyan los ecocanjes también se estaban recibiendo en el ecocanje. Por ahora, esa es la opción que dan acá en la ciudad de Bahía Blanca. Es importante que se lleve a estos lugares. ¿Por qué? Porque con ese aceite se hace biodiésel y eso está muy bueno. Un problema lo transformamos en una solución. Y también hay algunos que son un poco más pesados y quedan un poquito más allá y hacen jabones. El aceite puede ser materia prima para... Ahí la perdimos, Alejandra. A propósito de la reutilización de los aceites. A la cloaca y al pozo, los barrios que tienen pozo, esto impermeabiliza todo el pozo. Es terrible el desagote del aceite, bueno, por la canilla, ¿no? Por la bacha del agua. Pero fíjate que dijo también, en la tierra no, hay que llevarlo allí a saneamiento ambiental a Vietes al 500, ¿no? Y cuando vuelvan los ecocanjes... Y decías que se puede hacer biodiésel, pero también están fabricando jabones con esto. Sí, se hacen jabones también. Lo importante, sabemos que tampoco es muy saludable reusar el aceite. Entonces, lo primero que yo recomiendo siempre es ser cautos con la cantidad de aceite que se usa y tratar de disminuir la cantidad de aceite que se le pone adentro de la olla para hacer los fritos, por ejemplo. Ser un poquito más conscientes y buscar otras alternativas para que la fritura quede igual y no tengas tanto desperdicio de aceite y no reuses. Porque sabemos que reusar el aceite no nos hace bien a la salud tampoco. Entonces, empezar a pensar bien qué hacemos con ese aceite primero cuando cocinamos. Y después, ¿cómo lo descartamos? Yo lo pongo adentro de una botella. Y como decía Anabella, que me encanta ese ejemplo, si uno tiene pozo ciego, sabe que no tiene que tirar el aceite porque genera una costra que tapa todo. Lo mismo pasa con nuestras cloacas y lo mismo pasa cuando llega al mar. En las ciudades que hay plantas de tratamiento de residuos cloacales, también es muy complejo el tratamiento del aceite y gran parte también llega hacia los cursos de agua. ¿Las plantas de tratamiento de Bahía Blanca no llegan a trabajar sobre el aceite? Todavía no está al 100%. Y lo fundamental sería que sea una planta de rehuso. O sea, que ese agua que hoy se está procesando y se está limpiando llegue a reusarse. No que vaya a la ría, sino que, por ejemplo, se utilice para enfriamiento para algunas empresas y que no se use, por ejemplo, el agua potable y paliaríamos el gran problema que estamos teniendo hoy en día en la ciudad con el abastecimiento para consumo humano. Gracias. Gracias.